Bien, Alejandro, este es el video para vos del guante que te había prometido con el rombito, me lo estás pidiendo, acá va Alejandro, esto es para vos, ¿sí? Mirá, esto es de esta manera, ahora vas a ver. Nosotros teníamos este que era el anterior, ¿sí? El que habíamos hecho en forma sencilla, de hecho tenía el agujerito acá. ¿Sí? Lo habíamos hecho así, que abarcaba la mitad de este dedo, ¿sí? Y la mitad de este, ¿sí? Y llegaba hasta el borde, pero como nosotros cortamos toda la pieza entera no pasa nada con este agujerito. Lo que vamos a hacer es marcar el centro, ¿sí? De el boquete donde va a ir insertado el dedo, pulgar, y mirá lo que vamos a hacer. Esto es por un lado, marcás el centro. Y ahora fíjate, nosotros teníamos este, que era igual de los dos lados, ¿ves? Lo cortábamos exactamente igual. Lo que vamos a hacer ahora es cortarlo de otra manera, mirá. Vamos a hacer así. Vamos a apoyarlo, el papel va a ser doble igual, porque lo vamos a hacer doble, ¿sí? Y lo vamos a calcar. ¿Sí? Vamos a ver este. Entonces el papel acá está doble, es igual que este. Yo no lo hago doble en este momento, porque quiero que veas algo. Lo que vamos a hacer es que a la mitad de este trayecto, vamos a sacar hacia afuera un centímetro y medio, justo en el medio. Y lo vamos a unir acá, y unir acá. Vamos a hacer como una panza. ¿Sí? Y le vamos a hacer las dos marcas. Esta, la anterior, y esta. Entonces, cuando lo abramos, le vamos a cortar a este que tiene la marca, le vamos a cortar esta parte. Pero no al de este lado, o sea, nos va a quedar así. Uno nos va a quedar con la marca, con la panza, y el otro sin la panza, ¿lo ves? ¿Ves que uno tiene la panza, este no la tiene, y este la tiene. La tiene acá, la panza. Ahí está. Entonces, nos queda uno con panza y el otro sin panza. Al que tiene la panza, vamos a marcarle el largo del dedo, desde la punta hasta acá, y desde la punta hasta abajo del hueso. Y vamos a marcar ambas medidas, esta es la de adentro. Y sobre la línea del medio, es esta. Entonces, nos marcamos la que baja a los nudillos, la que atraviesa el nudillo, y la que tiene la altura, esta, la altura del dedo. Una vez que hicimos eso, mirá lo que hacemos. Yo me marco acá, me trazo una línea, así. Y después me vengo con esta línea, en diagonal hacia abajo, ¿ves? Y las cruzo, como al medio, ¿ves? Como si fuera el centro del dedo. En el centro del dedo las cruzo, hasta las dos líneas. Entonces, fíjate lo que voy a hacer ahora. Le voy a medir, tanto como, fíjate acá. Yo acá me voy a marcar unos dos centímetros. ¿Sí? Dos centímetros nomás. Dos centímetros y medio. Dos centímetros y medio. Y dos centímetros y medio le doy a esta diagonal. Dos centímetros y medio. ¿Sí? Y voy a cortar por acá. ¿Ves que está cortado? Corto acá. ¿Qué hago con estos dos centímetros y medio? Voy a hacer un rombo acá. Del famoso rombo. ¿Sí? O sea, al medio y rombo acá. Ahí. Y ahí. El rombo tiene que tener todos los lados iguales. O sea, estos dos lados son iguales. Ahí va. Así es el rombo. Entonces queda así el rombo. ¿Ves? Entonces queda esto así. Y ahora lo voy a recortar para que lo veas cómo queda y cómo se hagan. Entonces, no corto todo. Corto acá. ¿Ves? Ahí. El rombo lo voy a dejar. Dejo el rombo. Ahí. Sí, lo voy a cortar acá. Ahí. Después sigo por el círculo. El círculo lo corto menos el rombo. ¿Está? Ahí va. Y me quedó el rombito acá, mirá. Me quedó el rombito. ¿Lo ves? El rombito. Bien, Alex. Y ahora vamos a ver cómo se arma. Mirá. Le vamos a poner unos números. Acá tengo el de arriba. ¿Ves? Donde hace el piquito este. Que empieza el rombo. Le vamos a poner el número 2. Y el de abajo de todo el rombo le ponemos el número 1. ¿Sí? Y acá, a la mitad, donde se dobla el rombo, le ponemos el número 3. ¿Sí? Y ahora fíjate acá. En el de abajo, ¿viste el tajito? En el de abajo le ponemos el 2 y en el de arriba le ponemos el 1. Y de este otro lado le marcamos donde empieza el tajo. ¿Ves? Se marca en el mismo lugar. No se corta. Donde está la marca está el 1. Y donde está la punta esta, está el 3. ¿Sí? Entonces mirá cómo se hace. Empezamos con el 2. Que va con el 2 en esta punta. Abro el dedo. Y lo hago coincidir en el rombo hasta el 1 con el 1. ¿Ves? 1 con 1. ¿Está bien? Entonces mirá. El 3, perdón. El 3 en vez de estar acá, está acá abajo. Donde termina este el 1. Pero de este lado está el 3. Ahí está. Entonces mirá. Voy con el 2. Acá empiezo. Lo abro y lo cozo hasta el 1. ¿Hasta ahí está bien? Después subo todo esto y cozo todo alrededor hasta encontrarme con el 3. Acá. ¿Sí? Perdón, ahí. Y va a subir por acá. Este pedazo del rombo va a subir por acá hasta llegar al 1. ¿Sí? Que me voy a encontrar con el 1 que viene de este lado. Entonces me van a quedar los 2 unos ahí unidos acá con el rombo en el medio. ¿Lo ves? El rombo me va a quedar en el medio. Me va a hacer coincidir con estos 2 unos. Va a quedar todo ese rombo acá y cierro la otra parte del dedo. Y termina. ¿Sí? Esta sería la historia. Entonces, 2 con 2. El de arriba del 2 es el 2. El de la punta de abajo es el 2. Coincide acá. Lo abro y hago coincidir con el de abajo del rombo, que es el 1. 1 con 1. Después de hacer eso, puso todo alrededor. ¿Hasta dónde? Hasta este. Este punto que es el 1, perdón. No, es el 3. Yo te lo había dicho mal. Este, donde dobla el rombo, ¿ves? Que el rombo dobla para arriba a la mitad. Este punto es el 3. Lo había marcado bien al principio. Es el 3. Entonces, este va a llegar hasta el 3. Esta punta me va a llegar hasta el 3. Pero me queda este pedacito. Hasta el 1. Ese pedacito es este pedacito del rombo, ¿ves? Es este pedacito del rombo. Quiere decir que cuando yo tenga cerrado el dedo, se me van a encontrar los dos 1. El 1 de acá y el 1 de acá. Y van a tener el rombo en el medio, ¿ves? Cosido. Y una vez que llegue acá, lo único que me queda es coser el resto del dedo. Bueno, espero que te haya sido sencillo, aunque tiene cierta complicación este. Y que lo puedas hacer, Alejandro. He cumplido contigo. Y nos vemos en el próximo video. Dios mediante. Gracias. 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 Gracias.